Y es que Shakira celebra fiesta de soltera con Lele Ponce, Belinda, Farina y otras artistas más. Shakira Isabel Meravarri Paul, mejor conocida como Shakira, celebró por todos los altos Solteras House Party. El evento se llevó a cabo en la casa de la cantante Lele Ponce en Miami. Las invitadas fueron Belinda, Farina, Dana Paola, Gracie Rendón, la Miss Universo, Cheney's Palacios, Kenya Oz y entre otras más. Bien, señora, ahí pudimos ver el gran party, Solteras House Party, que tenía Shakira. Hablamos de ella ayer, de lo que es uniendo a todas esas chicas, tanto el ámbito de la música como también de redes sociales. Ahí vimos a Lele Ponce, que fue en la casa el día que se hizo. Lele Ponce, muchas la conocen porque ella utilizaba la aplicación de Vine, pero otros la conocen como Soruna de Chayam. También estuvo Belinda, ya ustedes saben quién es Belinda, Farina, la colombiana, Gracie Rendón, que también es colombiana, Dana Paola, la Miss Universo, Cheney's, la influencer y cantante, Kenya Oz, que es mexicana, entre otras más, pues participaron de todo esto. Recargar, señores, todo eso es marketing, no todas tan solteras, como dice la canción. Hay algunas que ya están casadas y comprometidas, otras con pareja, pero hay otras que sí les queda el título de solteras. Entonces, Shakira está uniéndolas todas para el empoderamiento femenino. Y nada, la gente estaba ahí, falta Karol G, falta, ahí tú sabes, la gente que siempre vive diciendo quién falta, pero vemos una Shakira innovando, una Shakira diferente, adaptándose a lo nuevo, a los nuevos cambios, colaborando con chicas que le están dando ahora, que son caras nuevas, juventud nueva, que no son de la época de Shakira. Y enhorabuena para ella, realmente, se está siguiendo a notar y qué bueno que ya soltó un chino de piqué, ya se tiró, le hizo un favor y la tienes, pues ahora, pues innovando y adaptamos a nuevos tiempos y Shakira, todo el mundo Shakira por aquí, Shakira por allá. Shakira por aquí, Shakira por allá. No, tú sabes que, exacto, Shakira está, está innovando y eso es bueno que ella haga algo diferente, es importante siempre que el artista hagan algo diferente, lo que estábamos hablando el otro día aquí de Nati Natasha, que ya lo que hace realmente no llama tanto la atención porque hace más de lo mismo y tiene que marcar la diferencia, entonces Shakira tiene, Shakira está haciendo eso, ya soltó a piqué en banda, ya lo que le iba a sacar piqué, se lo sacó, revese ahí, con par de colaboraciones, si no, eso fue el final, eso fue el final, esa vaina con piqué, señores, piqué quedó loco, pero también es importante porque ambos se mantuvieron en la palestra pública y Shakira ahora con todas estas mujeres, era un party de un pijamado, una vaina así. Es una pijamada real, la pijamada real. Vaina post-dirivisión mujer. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Cuidado. Oye, en este mundo, ¿por qué ustedes se sorprenden por eso? Pero no, eso es como, imagínate, que tú ven esto. Pero ¿por qué se sorprenden por eso? Cuando en esto se acaban los temas, que tú decías, vamos a poner my gun a vivir un musical que va a salir, se conquent, se con鬼 no confío en los juntes. Eh, sí, pero que no diga que eso no todo es. de poder en la calle por tú no sabes porque lo que yo lo que yo te aceptaba yo te aceptaba con lo de youtube y por diría hace 15 años atrás tú te vas tú te vas a sorprender pero ya no en el hombre te apodiera todo el mundo que se junta no pero tú no sabes no no confío que son las chicas que es un vídeo que es un vídeo musical donde ya van a salir pero que fiesta pero no para servir musicales para beneficiar si tú sabes su fechoría pero que es un vídeo musical como que tú me digas mi camino porque ya lo dije porque ya lo pero puede ir y decir otra cosa pero que ella está en el vídeo todas las mujeres salen en el vídeo ok pero que te haces que te haces entendí a ti que después del vídeo no hay gente pero dejas amante tan sucia pero que vamos a hacer nada pero tú la conoces que claro que ya está metiendo la mano el fuego como que ya estaba ahí que tú estás metiendo diseño donde no la hay porque porque el paso está con poder y que lo creo que los gringos lo sacan de la barriga los 10 meses no a los nueve y salen con problemas pues tiene problemas tú estás metiendo la mano el fuego por dentro de tú no conoces y tú me estaba ahí que no sabe lo que pasó después de ese vídeo no la ponga nada que no están haciendo y que nada que estaban ahí belín ay dios mío le le pon dan a paola ver ahí donde están grace y sobre la mujer ya tienen en la mano juguetes de ella son mujeres que son en esta rara no yo no confío no confío no confío en eso no confío en eso de real ya estoy ya estoy que dudo de todo el mundo y no hay nada raro en ya y no pasa nada se graba debido música de la canción soltera también lo que me cura que todo lo como que tú estuviste ahí pero que a me cura es que tú pones cosas que no están haciendo tú tú viste ahí para saber pero yo estoy suponiendo no pero a diferencia de esas fiestas de por daddy aquí estamos de blanco no todas están de blanco tanto de blanco tanto de blanco dietónico no tanto de blanco una sola está de blanco no toda el tónico pero a diferencia verdad esa fiesta aquí estamos hablando de una persona influencia figura de la televisión de la radio de las redes sociales cada una llevó sus celulares cada una llevo grabó su cosa y eso de eso o sea si hay algo raro se iba a saber así que eso a diferencia de la fiesta podar y no lo esperen pero una junta y que se dieron las mujeres ahí para para la checha verdad de este de este tema de soltería el regreso de de shakira a lo que ella la música lo que hace el tema y ahí y hace gira